Ahí tienen la información. Me acompaña, por una parte tengo a Varinia Cabrera, psicóloga. Ella ha trabajado en varios casos de psicología forense. Bienvenida, gracias. Y también Rick Díaz, ex policía de Miami-Dade y abogado criminalista. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí en el programa. Yo tengo que confesarles que desconocía de este reformatorio. Estuve buscando información y es algo que parece sacado de una película de terror. Las cosas que salen ahí. Rick, desde el punto de vista legal, ¿qué es lo que está pasando? Dicen que no confían en la investigación del Estado y que quieren que el FBI o que el Ministerio de Justicia se encargue de esto. Yo estoy de acuerdo con eso porque debe de haber una agencia independiente al gobierno o a la institución estatal. O sea, el FBI no debe estar investigando agencias del Buró de Prisiones Estatales. Estoy de acuerdo que el FBI tiene mejores recursos, más independencia. Y además que tienen a su brazo unas leyes federales, que son las leyes de violaciones de derechos civiles. Tienen más armamentos también para acusar. Entonces yo creo que sí, yo apoyo esa solicitación 100%. Marín, dice que se comitieron abusos y crímenes atroces y hay toda una serie de personas que estuvieron ahí recluidos en su momento, que han hecho una serie de denuncias y están exigiendo una respuesta y que se haga una investigación. ¿Qué puedes decirnos sobre eso? Yo creo, lo que estuve leyendo fue que eran niños menores de 5 años. De 5 años en adelante. De 5 años en adelante. Ok. Y yo creo, primero no entiendo por qué era un reformatorio, porque niños que... Público, además. Era público, fundado por el Estado. Era un reformatorio público, o sea, con el dinero nuestro, ¿no? Sí. Ahora, lo que yo puedo decir es que a veces personas que están en situaciones de poder realmente abusan. Hay un experimento muy famoso en 1971, un psicólogo Zimbardo lo hizo. Y es un experimento donde las personas que se hicieron, como que tomaron la parte de guardia, pues abusaron extremadamente de prisioneros. Y solamente puedo pensar en algo así, de que las personas, ciertas personas cuando están en posiciones de poder hacen cosas atroces porque se sienten... Lo terrible de un caso como esto es, primero tiene que ser gente enferma, ¿no? Que haga esto. Pero además no es una persona, porque para que esto haya ocurrido tiene que haber habido una serie de personas que estaban de acuerdo en cubrirse y en taparse lo que estaban haciendo. Bueno, históricamente, las personas que trabajan en prisiones, trabajan en reformatorios, y yo no sé si en generalidad una gran cantidad de personas que están en una situación de poder prácticamente casi absoluto sobre esas personas, toman una serie de características que se vuelven hasta sádicos. Y como que se olvidan de toda humanidad, prácticamente. Porque el experimento, eso fue lo que dijo, todos los guardias prácticamente tomaron una actitud de poder, tomaron una actitud sádica extremadamente, que cada día iba incrementándose. Estamos hablando además de fosas, de... No, horrible. De cadáveres, de personas, como se sabe exactamente. Es una cosa horrible. ¿Qué pasó con ellos? ¿Quiénes son? Yo creo que también tiene que ver con la parte de cómo tú monitoreas eso. Esas personas, tiene que haber una entidad y una entidad por encima de ellas donde están chequeando qué es lo que está pasando. Pero lo que pasa a veces es que se ven las atrocidades y tienen miedo y lo tapan, y el otro lo tapa, y el otro lo tapa. Y por eso es que quieren que el FBI sea el que, tú sabes, realmente lo haga para que sea algo serio, no del Estado. Claro, Rick, como abogado, conoces la parte legal, eres ex policía, fuiste policía, ex policía, y conoces la parte de investigación. ¿Cómo es posible que esto ocurrió en los años 50? Ha habido denuncias a través de todos estos años que en ningún momento nadie, sea la policía, sea el FBI, sea una agencia estatal, local, federal, se haya ocupado de hacer una investigación en ese lugar. Files, vamos a empezar. A mí me llegan llamadas todos los días, cartas de presos en las cárceles estatales y federales también, acusando o diciéndome que quieren demandar por maltrato de un guardia, en una prisión federal, en época moderna. Y lo primero que yo siempre digo es, yo como abogado voy a poner una demanda en contra del gobierno federal, cuando lo primero que le van a preguntar a mis clientes es, usted está condenado de narcotráfico o de estafas. No tiene la credibilidad a la hora de eso. Exacto, empezamos por ahí. Segundo, las cárceles de por sí, especialmente en aquellas épocas, y las estatales, estaban en partes muy rurales del Estado. Y es como una cultura, es un lugar muy encerrado, viene siendo como un culto dentro de una cultura, por decir así, donde los presos tenían miedo a hablar, y los mismos guardias entre ellos, pues era como una hermandad, por decir así. Era un mundo muy cerrado y muy desconocido. Por eso es que yo creo que ha podido llegar hasta el punto y en el tiempo en que duró estas atrocidades. Y vuelvo y digo, por lo que acabamos de decir, van a haber cientos o miles de demandas en contra del sistema estatal. Entonces tú no puedes tener... ¿Ese sistema ha mejorado, continúa siendo igual, hay más transparencia? Yo creo que sí hoy, hoy sí hay más transparencia que antes. Hoy en día, en general, hoy en día los policías en la calle no hacen las cosas que hacían, que yo vea que hacían algunos compañeros míos cuando yo era policía. ¿Por qué? Porque hay cámaras en cada semáforo, todo el mundo tiene un celular, cada celular tiene su cámara, lo hemos visto, todo el mundo graba hoy en día. Yo creo que eso, de cierta manera, es una introducción de privacidad, pero a la larga, el que nada debe, nada teme. Entonces sí, yo creo que por muchas razones, hoy en día las personas whistleblowers, hoy en día si tú ves como agente policial o en la cárcel estos actos discriminatorios, y tú los reportas, tienes protección y puedes hasta recibir un cobro de dinero. Pero ya hoy en día estos cultos, por decir así, no pueden sobrevivir como en años anteriores. Decíamos que es un reformatorio, reformatorio, la palabra lo dice, lo que trata de hacer es reformar. Es realmente lo que hacen en esos centros, entra un niño de 5 años, 6, 7 años, que entre ahí un reformatorio, ¿cómo sale de ahí si es que sale? Bueno, en aquella época de este que estamos hablando, que cerró las puertas en el 2011, tengo entendido, yo pienso que desafortunadamente salían demasiado traumados de por sí. No nos vayamos al pasado, hoy en día, hoy en día los reformatorios. Mira, aquí en Estados Unidos desafortunadamente... ¿Esos reformatorios no se convierten a veces en unas cárceles de delincuentes? A veces sí, porque ¿qué pasa? El país que yo creo que tiene mejor incidencia en cuanto a no reincidir y a reformar a un criminal... Dije cárceles de delincuentes, quise decir escuelas de delincuentes. Es de escuelas de delincuentes, sí. Pero el país que yo creo que se sabe que tiene mejor reformación para estos criminales es Japón. ¿Por qué? Porque le dan mucha educación, le buscan un lugar... La idea es que la persona pueda educarse y encontrar un lugar en la sociedad, pero en realidad aquí es muy difícil después para rehabilitarse para un criminal. Entonces, si no hay educación, yo pienso que tampoco hay un nivel de conciencia, de desarrollo de nivel de conciencia. Una cosa va muy ligada también a la otra. A veces no necesariamente, pero si no tenemos educación, si no pueden educarse ellos en ciertos aspectos de diferentes cosas y crecer como personas, ¿cómo van a poder rehabilitarse? En esa era la época, además, del racismo, a finales de la década de los años 20, por ejemplo. Y un criminal estaba manchado de por vida. Y había habitaciones, además, para niños blancos, otro para niños negros, además de todo lo que estábamos hablando. Además, encima de todo. Encima de todo. Elis, estabas diciendo que si hoy las situaciones son diferentes que antes y si existe de verdad la reforma. Hay un reporte del Buró de Prisiones que salió en el New York Times en diciembre del 2012, reciente, que dice que dos terceras partes de las personas que salen de las cárceles vuelven a reincidir. Dos de tres. Y la mitad de ellos, el segundo delito, viene siendo igual o más serio que el anterior. Entonces, si la pregunta es que si hoy día, hasta el año 2012, las prisiones se están reformando, las estadísticas no mienten. Entonces, yo creo, a pesar de que hay muchos programas antidroga, antiofensor sexual, para tratar de reestablecer a estas personas en la comunidad, obviamente no están funcionando. Esos programas, y voy a decir algo a lo mejor políticamente no correcto. Pero estos programas, existen los fondos federales, estatales, se envían a los programas. Hay que hacerlo, se envían a... Pero no creo que haya una voluntad real de que toda esa gente se reforme, se mejore, se conviertan en mejores ciudadanos. Para un solo ejemplo, que para mí es uno de los más indicados. Un preso federal, por cualquier delito federal, tiene una sentencia de 20 años de cárcel. Hace 18 sobre 20. Perfecto. Pero esa persona, su resocialización viene siendo una media casa por dos meses y después para la calle. Usted me va a decir a mí que una persona que está preso 18 años, en dos meses va a poder resocializarse para después ponerlo en la calle. Explica a los televidentes el concepto de la media casa, ¿qué significa? Es una casa en la comunidad, en un reparto, que tiene cierto nivel de protección bajo, donde el recluso sale, es como un condominio, sale por la mañana a su trabajo, regresa por la tarde y tiene un inspector que tiene que chequear con él, tienen un PIN number. En el caso, por ejemplo, si hay gente de droga, les hacen pruebas de drogas. Exacto. Están bajo cierto control. Pero es de dos meses nada más. Y eso no es suficiente tiempo para poder reincorporar, a mi juicio, a las personas en la sociedad. ¿Cómo el tema? Vemos aquí un reformatorio. ¿Quién es quien envía a todas esas personas a un reformatorio? ¿Cómo termina un niño de cinco años en un reformatorio, que además es un reformatorio del gobierno? ¿Quién lo envía ahí? Bueno, hoy en día yo creo que no existen esos reformatorios para cinco años. Además, la ley presume que un niño de menos de siete años y menor es incapaz de cometer un delito. Exacto. Hoy en día tú no vas a ver... Siete años y menor. Y menor. O sea que de ocho años sí es capaz de cometer un delito y sabe lo que hace. Bueno, se presume si es siete o menos, la ley dice que es incapaz. De siete a trece se presume que es incapaz, pero todavía puede ser acusado. De trece en adelante ya los tratan ya más... Entonces, en estos reformatorios, ¿cómo es el proceso? ¿Un niño de nueve, diez años, cómo termina? ¿Va a un... comete un crimen de algún tipo? ¿Va a un juez y un juez le ordena ir al reformatorio? Sí, en el sistema previo penal juvenil existía como una alternativa a una cárcel las escuelas reformatorias. Y es lo que estamos viendo aquí. La idea es de reformar al muchacho, era un sistema... ¿Cómo es la vida de uno de esos muchachos, si tienes conocimientos de eso, dentro de un reformatorio de ese tipo? ¿Tienen, por ejemplo, psicólogos? ¿Hacen ejercicios? ¿Qué hacen? Antiguamente no tenían psicólogos. Right, no los tenían. Lo cual es fundamental en un caso como ese. Pero ahora sí, se supone que sí los tienen. Ahora tienen psicólogos, tienen trabajadores sociales, hay toda una serie... Y aún así no funciona bien. Así es. ¿Por qué crees que no funciona? Yo lo he preguntado a Rick. Desde tu punto de vista, ¿por qué crees que no funciona bien? Es un problema complejo. Yo creo que los lugares donde ellos van, que son los lugares que le llaman de foster home, generalmente, foster home terapéuticos. Desafortunadamente, la mayoría de las personas que están en esos foster home, que los tienen, toman cosas como más como negocio, que como realmente de que tengan una vocación. En el caso de los barahonas, por ejemplo. Por ejemplo, en el caso de la barahona. Entonces, requiere de algo todavía. Cuando dices un negocio, ¿por qué? ¿Ellos adoptan o con dos, tres niños y reciben un dinero por eso? Todo lo más que puede. Yo he visitado algunos foster home que realmente es un poco feo. El departamento de niños y familias también. No debe estar al tanto de todo eso, saber, investigar quiénes son esa gente. Claro, Guillermo, pero son tantos los niños. A veces no tienen dónde localizar, dónde ponerlos. Yo me acuerdo que yo tuve una niña que estaba en una casa, la madre la iba a adoptar, no la quería. Y tú sabes dónde la tuvieron que poner, en el hospital psiquiátrico, porque no encontraban una casa de foster home donde detenerla. Y es horrible realmente. Tú sabes, no tienen que hacer con esos niños. ¿Y qué piensas de toda esa situación? Bueno, estoy de acuerdo que uno de los problemas que hay con las cárceles, por decir, para los juveniles, uno de los problemas es falta o escasez de recursos económicos. No tienen los fondos, no tienen las personas adecuadamente entrenadas para poder llevar a los niños. Y esencialmente el problema de recursos, falta de entrenamiento, falta de motivación, lleva a que esto no tenga el éxito que debiera tener. Yo me acuerdo hace años atrás, existía un programa en Dade County que era muy bueno, que era el bootcamp. Sí. Que era cuando eran menores de edad, hasta 21 años, y entraban en el programa del bootcamp. Y era intensivo. Yo veía los ensayos que hacían y los demás. Y las estatísticas con esos muchachos demostró que el recidivismo había bajado. Pero los que estaban dirigiendo el bootcamp eran ex policías, ex militares, era un programa que estaba respaldado económicamente. Eran más expertos. Y después de X años lo descontinuaron por falta de fondos. Su programa que funciona lo descontinúan por falta de fondos. Entonces, es un tema muy complejo. Es falta de dinero, falta de entrenamiento, falta de... Yo diría que falta de dinero, porque mira, desafortunadamente, yo a mí me gustaría trabajar... Es una falta de compromiso. No de todo el mundo. No de todo el mundo, pero de una gran mayoría. Pero Guillermo, ¿qué doctor en psicología, después que tiene, que ha pasado una carrera, va a ir a trabajar por 40 mil dólares al año? ¿Entiendes? Después que tú te has sacrificado... Desafortunadamente no debería ser así, pero es así. Pero es así, porque tú sabes realmente cómo tú vives con 40 mil dólares hoy en día. Tú sabes, si tú tienes una familia, después que te has sacrificado, tienes un préstamo estudiantil de 200 mil dólares. Yo sé que también tiene que ver con la competencia de las personas... Exactamente. ...o los profesionales que los fondos permiten poner en esos lugares para... Hay cosas del sistema que no funcionan como deberían ser. Para terminar con esto, uno de estos niños que llegue a un reformatorio, ¿está marcado de por vida? ¿Puede salir de ahí y eventualmente ser un ciudadano normal, entre comillas? Mira, yo tengo fe en el mejoramiento humano, como decía Martí. Y yo pienso que todo depende de con quién se encuentra ese niño, qué situaciones tenga, y también de su propia capacidad de poder salir, de enfrentar eso que le está pasando, como algo que lo toma para aprender y seguir adelante. Depende de muchos factores. No necesariamente está marcado de por vida, pero desafortunadamente a veces sí. Yo creo que los niños, los menores de edad, diferente que los adultos, son más rehabilitables que los adultos, primero. Y las estadísticas lo demuestran. Pero número dos, yo también creo que el programa o el sistema estatal, por lo menos en la Florida, protege la disposición penal de los niños. Si un adulto sale condenado de una prisión, de un delito, ya está marcado por vida. Yo en la computadora lo veo. Pero si un niño sale y es menor de edad, eso no sale porque es confidencial. Yo creo que los niños, por ser más jóvenes, por ser más rehabilitables, y por tener la protección de confidencialidad de los récords penales, sí tienen mejor, hay más oportunidad para ellos que para un adulto que sale ya después de una condena. Bueno, no perdamos la esperanza. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en el programa. Vamos a la pausa, al regreso.